Con más de nueve años de trabajo social, la Asociación Civil Grupo Azul presentó este jueves el primer torneo de fútbol rápido intersecretarías. Óscar González Martínez, presidente de Grupo Azul AC, reconoció que como asociación buscan impactar dentro del sector productivo para generar autoempleos a través de los cursos y talleres que les ofrece el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo. Nos hemos dedicado a dar talleres, cursos, para esto nos ha servido de mucha ayuda en ICAPED como una institución que nos ha ayudado bastante, porque nosotros le estamos apostando al autoempleo, porque todos sabemos que después de tu ingreso que tienes como trabajador, pues no alcanza y creo que es necesario a través de los cursos, talleres, tener una economía. Está pensada para la sociedad en general. Aquí el plus que tenemos nosotros que los que la organizamos somos trabajadores, pero no nada más nos basamos a puros trabajadores también en la sociedad general. Tenemos ya experiencias de gente que ha venido a los cursos, talleres y que ahorita nos dicen con gran orgullo que ellos ya están expendiendo sus productos. Nosotros, aparte en Grupo Azul, quisimos que de los talleres y cursos que estamos dando, también los productos se lleguen a vender. Nosotros, gracias a eso, tenemos una tienda ya de nosotros manejada por trabajadores de gobierno del estado en las tardes y donde nosotros expendemos lo que ellos producen. Grupo Azul AC fue creada por trabajadores sindicalizados del gobierno del estado, sin embargo, señalaron, buscan incorporar a la sociedad en general, con actividades que tienen como objetivo crear empleos que aporten a su economía familiar. Los talleres van desde repostería, bordado típico, joyería, entre otros. González Martínez reconoció que gracias a la labor social de los adheridos han logrado capacitar a familias de la costa, Mixteca y Valles Centrales, buscando fomentar el autoempleo como una alternativa laboral. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.